Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Draco, el Draco, y continuamos con este programa. Y al parecer, encontré, gracias Xanocua que está posteando en Facebook, buscando también información, por desgracia no he podido encontrar, igual les pido mil disculpas. Después, ya se llevaron a alguien preso en este hecho. Acaban de llevarse a preso al compañero Román Borrego del Frente Oriente, después de que de nuevo hubiera enfrentamiento con los policías del GDF. Esto ocurrió una vez que se intentó colocar el plantón, que había sido desalocado. Asimismo, denunciamos el robo de varios de los artículos que se llevan ahí. Denunciamos la fuerza desmedida en contra de los manifestantes. Presos políticos, libertad, fuera Mancera y el... ¡Fuera Mancera! No, no hay que aguantarnoslo. Hay que salir. Bueno, y aparte, si se tiene la oportunidad, también no es que quiera obligar a la gente que salga. La verdad, entiendo también que tiene muchas preocupaciones. Pero... Hay que salir. En algún momento, hay que salir. Hay que salir a exigirle a esos hijos de su pinche madre, que se larguen. A Mancera, a Peña, bueno, a los que están, por ejemplo, en Veracruz, a la Valleñita Duarte, a los que fueron elegidos como alcaldes, legisladores y presidentes municipales. En este praudo electoral multiestatal, que se llevó a cabo el domingo pasado, como esta semana, que se larguen. No hay que aguantarnos. Ya cuando estemos as... Ya cuando cada quien esté asqueado... Y hasta la madre... Manifestarse de alguna manera. Esto ya no es cuestión de aguantarlo. Es ya de correr a estos descraciados. Perdonen si me vi muy efusivo. Me estoy buscando en varios de los grupos. Hay otro poste. repito el nombre del de no del detenido el román borrego y es el frente oriente si por desgracia esta es la situación de inicio porque permitimos que se impusiera alcohólico el Felipe Calderón y dos porque igual no hicimos nada para que para evitar la imposición del pendejo nacional y 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 Bueno, mientras se encuentre más información, voy a iniciar con la nota que se quedó pendiente del bloque anterior. Aplaza coquetelo hasta mayo de 2014, apagón analógico por falta de recursos. Por la falta de recursos, la Comisión Federal de Telecomunicaciones decidió aplazar seis meses el apagón analógico que estaba programado para noviembre próximo en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Monterrey, y lo retrasó un año en el caso de Mexicali. En el programa original la transición a la televisión digital terrestre en todas esas ciudades del norte del país se realizarían el 26 de noviembre de este año. Pero por decisión del pleno de la coquetelo, el apagón se efectuará el 29 de mayo de 2014 en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, y Monterrey. Y el 26 de noviembre del mismo año en Mexicali, procesos que presumiblemente ya estarán a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un efecto o una consecuencia de que la coquetel se dejara intimidar por Televisa, bueno, no sé, disculpen exactamente si realmente no tengan recursos o es una excusa para hacerle un servicio especial a Televisa. Porque bien lo pudieron haber hecho durante este periodo electoral y creo que habría sido beneficioso para las poblaciones de los estados que tuvieron. Ah, perdón. Ah, sí, decía que es que tuvieron elecciones el domingo. ¿Por qué? Habían estado mayor informados, su voto lo habían... bueno. Ya no hay que estar con eso, ya vimos que da igual que la gente sin... bueno, no da igual, no da igual. Con la información en la del pueblo está más preparado y es capaz de defenderse. Bueno, a lo que me refiero es que el perigo de la carga volvió corregido y aumentado y de una manera descarada. Bueno, a lo que me refiero es que la gente se ha llevado a la carga volvió corregido y aumentado. Bueno, a lo que me refiero es que la gente se ha llevado a la carga volvió corregido y aumentado. Esto es... Esto es... Aquí buscando... Continúo con la nota antes que nada para... Disculpe. El regulador argumentó que de acuerdo con el calendario establecido en la política de TDT, la conclusión de las señales analógicas en la televisión abierta en las ciudades mencionadas sería el 26 de noviembre del presente año. Sin embargo, la COFETEL no contó con los recursos financieros que permitieran iniciar dicho programa con la anticipación necesaria para concretarlo a la fecha prevista. Por intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se obtuvieron los recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones señaló la COFETEL para los próximos apagones y... Dada la experiencia, Tijuana se instalará en cada ciudad para transitar un centro de atención telefónica y un módulo de atención ciudadana. La nota está en el blog, por si la quieren consultar. Este sí que ha sido el año de Televisa. A ver, veamos cómo va nuestro cinto. A ver, no tengo un momento. Esto. A ver, ya. Muy bien, vaya un pequeño corte. Muy buenas y buenas tardes, buenas noches. Soy Draco, el Dracul. Continuamos.